qué tal amigos de ready for duel cómo están hoy día se acaba de acabar el clasificatorio de eeuu y tenemos la torta que llega gracias a los amigos de carloncho esta es la del top 16 me voy a explayar bastante no he tomado el top 64 aunque han habido unos decks bien bonitos o sea podemos decir que está variado y en el top 64 se vio que estaba 25 25 casi todo para todo 20 20 20 o 18 y en el 16 tenemos un panorama muy diferente primer lugar que tenemos al under draw parece ser que en norteamérica es más popular que en otros sitios pues acá en latinoamérica no mucho les ha gustado algunos se quejan porque tiene que jugar la price card otros dicen que es muy caro por los danger pero en el caso de acá parece ser que es más popular seguido por el más popular por acá en estos lares salaman red que si bien es el de más económico porque es de cajita de comparte cajita y comienzas a jugar igual ha tenido muy buena aceptación seguido por el de que sobrevive a todo que es el sky striker que muchos lo juegan por el control porque se quiere son waifus también y son hermosas y por último orcus que si bien si vamos a ver lo que nos sucedió a nosotros en nuestro lado de charco te tuvo más acogida que otro de crisis así que es bien pero bien raro bien atípico lo que sucede en norteamérica al parecer donde draw es el deck más solicitado también es el deck más caro y tal vez por eso no lo vemos por sudamérica o centroamérica pero que será que será y en el caso del top 8 que es el último que voy a tomar en cuenta porque voy a decir quienes pasaron tenemos miren de thunder round 3 en top 8 3 de salaman y 2 de sky striker es bien 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 raro vamos a notar que miren nada contra no huyen pierde ahí nada nada y en el caso de raymond de ese que pasa en medio domínguez willy mismo que él pasó en vez de vayan reyos y de acá tenemos a la cota angelov es el que pasó que es el que campeón o vamos a notar que los salaman perdieron en el top 8 fue donde se fueron y al final se quedó donde el dragón versus sky striker algo que muchos ya sabemos que después que jesse coton hizo posible la ruptura del meme tuvimos que el ton de dragón ya puede campeonar y esto ha sucedido es bien atípico si yo lo comparo con latinoamérica y centroamérica lo vuelvo a decir el lugar de calcar porque no mucho tenemos esta tendencia a jugar el ton de dragón muchos dirán es caro que juegan fue la price car que es una de las cartas que llevan casi todos está entre 600 dólares no y o mil dólares todos los dangers no están baratos cada mes y está entre los 50 dólares llevas tres y los jackalup pero fuera de lo que es económicamente parece ser que el de en un en un continental de casi dos mil personas ha sobresalido acá hay un deck atípico que es de garret bar la esfera no esfera de tarjet de esfera top 64 un zombie danger la temática danger hace que no juegues mucha hand trap y esto ya lo hemos visto tanto acá en sudamérica como en norteamérica y lo que vamos a notar miren que la combinación nos con orcus no es zombie orcus y danger en el tipo de dan ya que ya uno de cada uno de lv 42 no que tienes el chupacabras no el motman y el bigfoot no y el thunderbird y de ahí los tres delincuentes como yo los llamo que son el nesi el jackalup y el sushi no co tal vez ya les toque una limitación a cada uno a uno no tenemos que el deck combina campos esto sí no sé cómo hace con los campos del de zombie no tiene la peculiaridad del zombie para poder votar el cementerio cosas nuevas chicos que están utilizando el nuevo shooting que me parece un golazo buena combinación con el unizombie hace una muy pero muy buena jugada y en cuantos hay de cosas que no vemos ese tiempo el evil y el en el extra de también el curios que me llama la atención instant que se ha vuelto muy popular en las versiones orcus y lo digo así el tosan te puede pulsear para ir segundo te puede ser para aprender primero y hacer el combo de ingreso no con la winda y poder protegerla de destrucción recuerda que es cada turno te permite no controlar o sea tener un buen control frente a tu oponente disculpe el medio resfriado y ahí tenemos a nanas que había perdido antes que todo el clasificatorio ya debo estar subiendo el deck de jesse cotton síganme en las redes sociales que saben que lo pongo en el caso de nanas tiene un deck basado a mina muy clásico de sky striker y esto lo digo porque luego el que ha topeado que lo voy a tomar no es muy clásico y se los digo a mí en lo particular esto es uno de los clásicos con dos han han trap ha tratado de achicar la handra mina para safarte metaverso para traerlo un poco más rápido y jugar en el turno del oponente y permanente 6 handraps han ido bajando la cantidad de handraps y lo anecdótico ha sido que nanas ha perdido frente a jesse cotton en el clasificatorio por puntos y perdió exacto por el utopía doble y si van a ver el extra de lo lleva en side o sea muchos se han como que reído ha dicho si no puedes vencerlos únete y se ha jugado a la utopía doble lo clásico del extra de que es del sky strike 3 3 3 3 3 3 1 a mí me sorprende que el utopía el doble 39 doble utopía y de paso lleve también el borre los borres word fácil era mejor llevar uno cada uno lo que sí es medio atípico es llevar las lanceas junto con los santum y el saiter normalmente el sky me lleve esto para no atorarse pero él lo ha llevado y el der can be only one es una cartaza y que de ahí voy a recalcar que hay muchos que lo han jugado en mainly hablando de casos atípicos de sky strike tenemos a raymond die que nos presenta este sky strike yo le podría decir en vez de se convert porque es más que todo para ir primero porque lo digo así porque tienes que ganar el dado si se dan cuenta lleva seis y bueno lleva seis trampas que son para condicionar como son el sumo límite y el der can be only one y porque yo para ir primero tienes que ganar el dado si tú vas segundo esas dos cartas en la mano son muertas y fácil tienes que aguantar un turnito si bien el sky puede barrerse un campo o aguantar como que no sé es muy parecido a lo que teníamos con el sky se con que lleva a los y viní en mi cosas rescatables miren a mí en el particular sacaría los somos libres pero igual el año segundo puesto yo no así como los que me critican diciendo que el mismo es igual lo digo acá acá él ha llegado yo no y por eso algo chévere es el power con toque que te pide tres monstruos esto no lo utilizan mucho ensay de toda la handra que esto es tiene una gran razón o sea si no ganas el dado si esa es que va a ir segundo te conviene ir todo a llevar toda la handra porque tú quieres detener el primer turno o sea tú quieres robar para detener el primer turno y eso es lo que te va a permitir jugar de paso 3 twin twister esto ya había dándose venía dándose durante las semanas porque lo recalco así porque durante las semanas el twin twister había pasado el side y la gente estaba prefiriendo el tifón para dárselo a tu campo o si no para hacer uno por uno en pulseo o sea en tratar de hacer que tu oponente active los counters recuerda que haces twin y te tiras dos cartas y en el sky como que una o dos cartas a veces es bueno y a veces no si ya sabes contra el que juegas te sirve mucho ya el twin twister en el caso del ganador y que ya no se le puede trolear como el cruz azul en la alianza lima del yu y está dakota angel of con thunder dragon cruzad y a danger danger ha sido más protagonista de este continental de este norteamérica o icq bueno yo le digo continental pero nos consideran contentales como su nacional que viene con una chanfaina combina junto con canadá vamos a ver al trío delincuente como yo lo llamo 3 nesis 3 jackalope 3 este sushi no co y le agrega un bigfoot porque me van a decir juanjo y el bigfoot random es porque es level 8 y te permite hacer combo para sacar este número 38 que lo puesto por ahí muy desordenado las cruzadias no este cruzadia que te permite destruir algo que le faltaba al deck a su vez que es la gran ventaja de llevar cruzadia mucho me han preguntado puedes jugar en torno a la lancea si puedes seguir haciendo convocatorias que no depende de remover de ahí lo clásico lo que se ha sorprendido mucho que lleve máximos no y también arbórea de ahí el omni dragon que se ha vuelto protagonista una sola píldora solo tiene un normal sumo de ahí todo el engine thunder dragon junto con los cola serpent y la seca es sorprendente inside muchos de los thunder dragon están con gnomomaterial parece que se va a hypear porque si han visto los en vivos los replays se van a dar cuenta que han jugado esto clásico lancea paler y seca para salvarte del back y twin twister cosas a destacar del extra de combinación guardado con el magnus magnus creo que es el chiquitito que te va a permitir agregar y destruir a tu oponente y seguir bajando esto es bueno para que para ir contra la lancea juegas con tus monstruos desde tu mano así que está bastante interesante espero que les haya gustado este análisis rápido que estoy sacando del del nacional de eeuu bueno nacional continental no te olvides suscribirte dejar tu comentario compartir para más personas se entere y dejarme un like hasta la próxima ya